Desde PN batallándole bastante Con las ganas y fuerzas de superar La pobreza me abrazó de soltar Sabía que en la vida yo podía ganar Todo el tiempo anduvimos buscando La manera para seguir promesando Hay tropiezos pero nunca me han tumbado Y le agradezco a Dios que las cosas se han dado Tengo rato brincando para el gabacho Soy de ley va a tierra que no hay de olvidar En un carrito viejo haciendo mandado Trabajando al diario no había para más Y en recuerdo que estaba pioca la cosa Pagando renta, el dinero no te sobra Tenía el sueño de apoyar a la familia Y a mi madre ayudarla con su casita Lo poco que tengo es mi olla Nadie me va a juntar Nadie le pide un par Quisieron ayudar Me tocó rascarme solo Y solo se han de rascar Mi compadre o un amigo Con mi vuelta en tonestad A veces me callan cal Y a veces nos da pa' más A veces andamos con los güeros Pronto nos vemos Ay ya Y como siempre Aquí venimos con todo Pura nueva marca Aquí en finis me conoce como el Charlie Soy calmado, no me gusta hablar de más Se cuida ese que la perra está brava Y la envidia que no puede acorralar Mi respeto y un saludo pa' mi primo Sabe bien que yo estoy muy agradecido No se raja, siempre juntos trabajamos Vendiendo los carros ya se la ha ripado Me gusta escuchar una buena tonada Un corrido y unos botes a esta par El sonido del acordeo me relaja Parece que voy a ver el sol brillar Tengo ganas de enfiestarme allá en el rancho Con mi gente en los que siempre me confiaron Aquí andamos y todavía no nos bajamos Los billetes verdes siguen generando Lo poco que tengo es mi Oriana ¿Cómo me va a contar? A nadie le pide un pal Quisieron ayudarme Tocó rascarme solo Y solo se han de piscar Mi compadre o un amigo Con mi vuelta en tonestad A veces se cae en cal Y a veces nos da pa' más Hasta que andamos con los güeros Pronto nos vemos allá